A las 10 de la mañana desayuno fruta fresca con limón A las 11 miro al cielo y veo en las nubes una opción 12.25 roja cafetera me tomo un buen café Y hoja por hoja me pongo a leer para burlar mi memoria Pero a las 4.33 mi mente me traiciona Pero a las 4.33 pienso desde que suele el despertador Que es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suele el despertador Es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón 24.7 así es ya lo ves No te olvido ni a las 8 ni a las 10 24.7 así es ya lo ves No te olvido ni a las 8 ni a las 10 A las 5 de la tarde mis tareas a las 6.43 Ver novelas me hace bien para el estrés A las 8 de la noche tengo las clases de yoga Y hora tras hora 9.23 alguna serie de moda Pero a las 10.33 mi mente me traiciona Pero a las 10.33 pienso desde que suele el despertador Es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suele el despertador Es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón 24.7 así es ya lo ves No te olvido ni a las 8 ni a las 10 24.7 así es ya lo ves Y pienso desde que suele el despertador Es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente Pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suele el despertador Desde que suele el despertador Es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón Es 11.11, pido un deseo Pero no es un secreto Solo quiero volver a saber de ti Volver a saber de ti Volver a saber de ti